Y nuevamente tratar de recalcar la invitación a todos los padres de familia para que en este verano puedan traer a sus niños, a sus jóvenes, hemos creado todas las categorías, de momento en la planificación hemos hecho horarios para albergar a 1.550 alumnos, los cuales van a disponer de todas las comodidades que tenemos en el club, no solamente a nivel de campos deportivos, sino hemos traído material didáctico, hemos traído balones nuevos, estamos con nuestro gabinete de nutrición para poder asesorar a todos y cada uno de los niños, tomar los cuidados necesarios, estamos en una época bastante peligrosa en el tema calor, por lo tanto debemos cuidar nutrición y nuestras recomendaciones siempre desde el gabinete de nutrición van a ir enfocados en este sentido, no obstante también como he estado recalcando en todos los medios que nos han podido invitar, tenemos un gabinete multidisciplinar de fisioterapia y kinesiología que está al servicio de nuestros muchachos y de nuestros jóvenes, ¿para qué? Para cuidar todo el aspecto, posibles lesiones, cuidados que debemos tener, etc. Y toda la formación que estamos dando a todos nuestros entrenadores para cambiar, no solamente la filosofía, sino también la metodología de trabajo en el Club Aurora.